The Metropolitan Entertainment Group y V.A.V.I. te invitan a un espectáculo sin precedentes. V.A.V.I. Fashion Music Festival, con la actuación en vivo de la gran vocalista norteamericana Pamela Williams, de los Funky Green Dogs, creadores del hit Fired Up. Desfile Verano 98 de V.A.V.I. Todo en el festival más impresionante del año. Sábado 15 de noviembre, Club del Parque. Afician Jody Walker, Daihatsu, Swatch y Abazur.